Antes de comenzar con el video quiero hablarles acerca de Game Road La cual es una plataforma donde testeamos juegos alfa, beta o early access Que esto te va a interesar mas si eres youtuber o streamer Ya que puedes subir videos de los juegos gratuitamente y sin ningún tipo de problema E incluso si tu no te dedicas a crear contenido para internet También puedes testear juegos en Game Road Y proveer un feedback para que los desarrolladores puedan mejorar sus juegos Y lo mejor de todo es que cada jueves se agregan dos juegos nuevos Y también cabe mencionar que se hacen sorteos semanalmente Donde puedes ganar consolas de videojuegos, tarjetas de Steam Y próximamente podrás ganar puntos por cada reseña que hagas Para poder cambiar los más productos como micrófonos, webcams, computadoras Y muchas otras cosas mas y regalitos realmente interesantes Si te quieres registrar y te interesa aquí abajito en la descripción del video Y fijado en el primer comentario se va a encontrar el enlace para que vayas a registrarte Así que mucho éxito y apoyemos a los desarrolladores independientes Y así como dice en el título del video 5 demos del creador de Teach and Feeling Que han estado perdidos Y que bueno los hemos encontrado Que de hecho les voy a dejar el enlace aquí abajito Por si lo quieren checar lamentablemente Simplemente está para PC y para Mac Así que pues bueno no los vamos a tener lamentablemente Para Android ni nada parecido Pero bueno ya se miren en este momento lo que es mi pantalla Donde ya vemos pues bueno los 5 demos En el cual viene Courses and Ship Dreams Viene un juego llamado Relijing Viene otro juego llamado Cause Cures Viene otro juego que no tiene ni siquiera nombre Bueno está todo en japonés no sé ni cual sea Y tienes y es el juego de Dresset Passion Que me imagino que es algo de Aurelia Y eso simplemente me emociona bastante Y antes que nada este juego ya está siendo traducido Así como lo escuchan esta demo ya está siendo traducida por Dorky Animation Les voy a dejar también su Twitter acá abajo Para que los vayan a seguir a los chicos de Dorky Animation Que pues bueno los arrobé porque bueno son traductores y demás Y ya pusieron una imagen que están viendo seguro en ese momento Que ya empezaron la traducción del juego Y van a tardar entre 1 a 2 días en traducirlo ¿Qué me estás contando? Vamos a tener este demo Bueno estos 5 demos traducidas al español Al español Eh no quiero dar mucho spoiler No quiero mostrar mucho del juego Así que bueno de los juegos Porque son 5 juegos Pero simplemente Vamos simplemente Vamos simplemente a ver un poquito Un poquito Me da mucha mucha curiosidad ese de Dresset Passion Que me imagino que es algo de Aurelia O sea como ven el juego está completamente Bueno entre comillas juego Las demos Simplemente pues ya no tiene texto Es más que nada Como decir demos de juegos Son simplemente trabajos no terminados de Reika Donde pues bueno al parecer Eh nosotros podemos seguir un esquema de novela Como ven simplemente termina muy rápido Pero 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 hay algunas que terminan O sea tienen una cierta historia más larga Quiero seguir viendo esto Quiero seguir viendo esto A ver Eh aquí me ponía otra opción ¿no? Ok yo le doy a esa opción Eh ok Me dan más opciones Yo simplemente Yo le sigo dando opciones a todo esto Como ven Tiene Tiene muchísimo pues bueno Pets todo Tiene varias cositas Que me imagino que nosotros tenemos que ir desbloqueando Son pequeñas rutas y demás Acerca pues bueno De las historias Y de hecho que dice Todo continuará O sea que probablemente Van a aumentar más cositas Y el que me da muchísima curiosidad Es este juego The Chaos Cures ¿Por qué? Porque este juego Tiene CGs Tiene varias cosas incluidas Otro personaje que no hemos visto en ningún lado Eh a a a ver si lo vemos ahorita Otra chica monstruo Aquí podemos ver Pues bueno pentagramas y cosas acá Como de algún tipo pues bueno De ritual o algo así parecido Vamos acá dale duro contra el muro Ahí está Y aparece este extraño monstruo Este extraño personaje Que pues bueno Quien sabe quien diablo sea Pero bueno Tenemos aquí un extraño personaje Que parece No sé que diablos parece Pero bueno Sigue una historia Nosotros podemos ahí Y por supuesto Por supuesto Como siempre Una chica monstruo Una chica monstruo Como le gusta a Reika Que la de Tiche en Feeling Pues bueno aquí podemos ver A la chica monstruo Wow O sea que Ah me da cosas Salen larvas Y cositas así Entonces ahí podemos Eh seguir viendo Y si todo continuará Obviamente son pequeñas demos Son pequeños trabajos Que realmente no conocemos Ni nada parecido Vamos a poner tantito este Este si no lo he visto Para nada Ni este ni el primero Eh me había metido A ver que onda Así que como ven Simplemente es La estructura Ok termina rápido Es la estructura básica La estructura básica Pues eh De una novela La estructura básica De una novela Si ustedes juegan Novelas visuales antiguas Van a ver esta misma estructura Muchas veces Eh no tienen Ni CG Ni nada parecido Porque bueno Como saben Pues no son novelas Y de ahí viene novela visual Y todo ese desmadre Realmente como que No viene muchísimo Yo no iba a ver todas Pero bueno ya vi todas Ok Aquí tenemos a otra chica monstruo Ok Eh una chica así Dice Doctor Papers Porque bueno A Rayke le encanta bastante Doctor Papers Si no sabían Pero bueno Aquí somos chavos Ok Aquí viene más textos Supo que la plática Entre estas dos chicas O algo así parecido Y termina Ok Comen O sea El juego es simplemente Demasiado Extremadamente corto Porque simplemente Pues bueno Son pequeñas demos De juegos Por ahí perdidos En el mundo mundial Mundialista Que está demasiado interesante Me interesa mucho Leer este De The 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 De The 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 traducir el juego y va a terminar entre uno a dos días la traducción y eso me llena mucho de alegría así que próximamente vamos a traer pues de nuevo varios videitos me imagino que pues de una de cada una de las historias vamos a estar leyéndola un video por cada una y pues bueno vamos a intentar hacer algún tipo de port o algo así parecido pero que ustedes también los puedan jugar así que chicos sin nada más que decir yo me despido soy Kouril esto fue pues de nuevo este extraño juego que de hecho se llama First Bite que es la versión 1.1.0 así que muy interesante realmente muy interesante la subió hace un año este Reika así que me da mucha mucha curiosidad saber que dice así que vamos a esperar a que lo traduzca ya lo están traduciendo están trabajando sobre el así que me llena mucho 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 de interés así que chicos nos vemos en unos días con este mismo juego pues bueno para ver de que trata y obviamente pues bueno traerles cada una de estas historias porque realmente me llena me llena me llena de curiosidad este The Drizzled Passion así que chicos nos vemos a la próxima chao chao y nuevamente muchísimas gracias a los chicos de Dorky Animation pues bueno por estar traduciendo pues bueno estas pequeñas demos así que nos vemos chicos chao chao y muchas gracias al patrocinador del video así que gracias Música 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 ¡Suscríbete al canal!